¿Qué es Alejandro Murad? Lo que quiero decir es que Alejandro Murad es un hombre preparado, es un hombre culto, es un hombre que ama Oaxaca, es un hombre que siente Oaxaca, piensa en Oaxaca y creo que va a ser un excelente gobernador. En el anterior debate dio una muestra clara de que él habló sin notas acerca de su pensamiento, acerca de su sentimiento por Oaxaca. En este debate los temas que se van a presentar son muy interesantes, es educación, pueblos indígenas, infraestructura y salud, justamente lo que más padece el estado de Oaxaca. Él tiene una carrera, dos maestrías, es candidato a doctor y tiene varios estudios de posgrado. Me parece que el ejercicio de la política en Oaxaca ha sido un ejercicio empírico y tenemos que someterlo ya al rigor de las mediciones, al rigor de los protocolos de trabajo y es justamente lo que él propone para el estado de Oaxaca. Él propone que vamos a medir cómo comienza su sexenio en materia de pobreza, de salud, de infraestructura, etc. A él le llama mucho la atención de que su papá empezó a construir el autopistalismo y después pasaron varios gobernadores y no la han podido terminar. Los que hemos vivido fuera del estado de Oaxaca, que vemos cómo se construyen las grandes autopistas, los grandes puentes, los grandes accesos, libramientos a las ciudades, lo que vemos en el centro del país y venimos a Oaxaca, regresamos a Oaxaca, nos quedamos sorprendidos de que no se hayan podido terminar dos autopistas. No nos cabe en la cabeza cómo es posible de que no se puedan terminar dos autopistas en 18 años. Eso es lo que él viene a cambiar, eso es lo que él viene a proponerle al pueblo de Oaxaca, alto grado de eficiencia en la gestión gubernamental. ¿Cómo convencer y cuál va a ser la estrategia que ha tenido Alejandro para convencer a todos estos votantes? Ya no decimos los antipristas porque eso es complicado convencerlos, ¿no? Pero a todos estos, al voto blando, al indeciso o al que de plano no tiene ningún partido político y ni siquiera sabe si va a votar. Pues esta elección es una elección muy interesante. A nosotros, al licenciado Alejandro Murat, no le da miedo la competencia política. Él está compitiendo políticamente. Hay algo que el auditorio debe de reflexionar o de pensar. Es de que ante tanta guerra sucia, ante tanta guerra mediática en su contra, él jamás ha contestado ningún agravio con otro agravio. Él siempre se ha dedicado a proponer, es el candidato de las propuestas, también es el candidato de los cómos. A diferencia de los otros candidatos, ¿no? El candidato del PAN-PRD cifró su guerra mediática, su campaña negra en contra de nuestro candidato con base en un argumento legal. Y el día hace que prácticamente tres semanas, un mes, que el Tribunal Federal Electoral dijo que su argumento era inválido, pues ya se quedó sin propuesta, ¿no? No es un candidato de las propuestas. Seguimos viendo los videos que pasan en la tele y sigue repitiendo una vez más toda una serie de medias verdades o mentiras completas. ¿Qué vamos a ver hoy en el sentido de que se le ha cuestionado sus declaraciones, sus bienes, sus ingresos? Que, bueno, se han cuestionado porque no son aparentemente… Y se va a responder, y se va a responder a… Exacto, vamos a ver a un Alejandro realmente honesto, diciéndole a la gente, sí, sí, gano ocho millones de pesos. A ver, el licenciado Alejandro Muradino José es un hombre honesto. Ninguno de los negativos que le adjudican son de él, ninguno. O sea, ellos no han dicho alguna conducta impropia del licenciado Alejandro Muradino José, sino que le refieren negativos de otras personas, de terceras personas. Prácticamente es una guerra mediática, por eso decimos que es una guerra sucia. Él ya presentó su declaración 3 de 3, fue el primer candidato al gobierno de Oaxaca en este proceso electoral, que presentó su declaración 3 de 3. A mucha gente, yo he observado en Oaxaca que el éxito tiene mucha envidia. O sea, si alguien triunfa, si alguien es triunfador, si alguien es exitoso, se le reprocha y se le cuestiona eso. No se trata de que todos estemos mal, de lo que se trata es de que todos estemos bien. Y eso es lo que él viene a hacer. O sea, usted me pregunta o me dice acerca de un salario. Yo le podría decir que el Infonavit es la hipotecaria más grande del mundo, con los mejores resultados. El presidente Peña acaba de decir que la institución insigne o la institución insigne a este país es el Infonavit, por el motor que genera dentro de la economía. Y además, él lo entregó con muy buenos resultados. Las calificadoras internacionales han referendado la calificación de triple A del Infonavit. Es un motor de la economía, mueve la industria de la construcción, que mueve todo lo que es carpintería, bañería y demás. Sí, es de hecho, la construcción es lo que mueve todo. Creo que son como 80 sectores los que mueven una cosa así. De manera directa y de manera indirecta. Los oaxaqueños tenemos un problema con las expectativas. Es decir, cuando vino el gobierno de transición, pensamos, ah, es una varita mágica y ¡fum! Oaxaca va a cambiar por el hecho de que se fue el dinosaurio priista. Alejandro, por toda esa preparación, está levantando también mucha expectativa. Quizás en México en general y particularmente en Oaxaca, a los oaxaqueños, a los ciudadanos, nos duele mucho el tema de la corrupción, que tiene que ver con la falta de transparencia. La falta de transparencia hace que los ciudadanos no sepamos bien cómo exigir, porque sencillamente nos ocultan todo. Además, usted es abogado y seguramente también debe estar comprometido con eso. ¿Hay alguna propuesta, particularmente en materia de transparencia, que pueda darle a los oaxaqueños certidumbre de que el gobierno de Alejandro Murat, en caso de ganar el próximo 5 de junio, por lo menos va a intentar cumplir la ley? Y eso, el tema de la transparencia es algo que le pega mucho al gobierno federal también. Ha sido cuestionadísimo a nivel internacional por el asunto de la transparencia. ¿Cómo va a afrontar, Alejandro, ese problema en Oaxaca? Con la transparencia, que también el PRI parece que tiene ahí algo particular con el tema. Bueno, el licenciado Alejandro Muratino Josa ha hecho varias propuestas concretas. La primera de ellas es que va a ser un gobierno transparente, un gobierno abierto. Y para ese efecto ha propuesto los comités de observación pública que van a tener sesiones y que van a tener derecho a voz y voto en los comités de gobierno de cada dependencia pública. Eso es algo muy importante. También ha propuesto que vamos a conocer el origen del presupuesto, de cómo entra, en qué se gasta, cómo se ejerce y finalmente cómo es auditado. Creo que ese ejercicio no se ha hecho en este momento, ni siquiera en el país, en ningún estado de la República Mexicana. Es un modelo de administración y de gestión de recursos de avanzada. ¿Los está creando? Sí, sí, sí. Es novedoso. Yo tuve la oportunidad que nos platicara el propio Alejandro ese tema. Y es algo que le decíamos. Mira, es que dice, estos comités son de gente, ciudadanos, que tengan prestigio. Porque no van a resverar su prestigio. Que digan, esos también se vendieron y les dieron una lana y por eso aprobaron todo. Esa es una idea extraordinaria. Digo, habrá que verla que se ejecute, ¿no? Pero sí es novedosa. Pero en ese tema, creo que caben muy bien las preguntas, porque a lo mejor es parte de lo que incluso él va a exponer en el debate. Pero tú que estás en el equipo, no solamente ahí en la trinchera. Quisiera ser una pregunta un poquito compleja, pero a lo mejor también puede ser... A ver si la entiende. No, no, pero a la vez es muy simple. ¿Qué diferencia hay de votar por Pepe Toño, por Benjamín Robles, por Salomón o por Alejandro? O sea, tú como parte de un equipo político, así de manera muy sencilla decirle a la gente, mira, la diferencia sustancial es cuál. A ver, en el caso del licenciado... En el caso del licenciado Estefan es más de lo mismo. Él no puede decir que va a ser diferente el futuro cuando que ha participado de la Administración Pública Estatal por 30 años y no ha hecho nada de manera distinta. Pintó todos los colores, pintó todos los taxis del color amarillo, ¿no? El color de su partido. Entonces, antes, cuando pasaba algo, perdías la cartera, decías, bueno, era el sitio Alameda, ¿no? Ahora, ¿dónde perdiste la cartera? Pues en un taxi amarillo. Todos los... Unidades de taxi son de color amarillo. Dejó un desastre en la Secretaría del Transporte, ¿no? El problema de los taxis piratas, el problema de los mototaxis, rutas indefinir, etc. Diario vemos los enfrentamientos que hay en la ciudad de Oaxaca, enfrentamientos armados entre bandas de mototaxis. Y en el caso del licenciado Benjamín Robles Montoya participó del gobierno actual, no tengo más que decir. ¿Por qué Alejandro así en 10 segundos? Porque es un hombre con una visión moderna de cómo se deben de hacer las cosas para hacer de Oaxaca un Oaxaca moderno para todos. Ya escuchó... Ya hasta quiero votar por él. Ya escuchó usted... Ya escuchó usted los argumentos... No trae una boleta por ahí. Ya escuchó usted los argumentos de Ángel Alejo Torres. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Muchas gracias, Ángel. Así es, Nadia. Buenas tardes. Los invitamos a que estén pendientes. Vienen nuevamente el anuncio. Cambios importantes para el dedo en la llaga. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. Gracias, Óscar. Muchísimas gracias. Y pues estaré pendiente. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias al auditorio que nos hace... El debate a las 7 de la noche por Canal 9. Por Corte B. Sobre todo, muchísimas gracias a usted. Y recuerda, el 5 de junio hay que votar. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!